3, 2, 2, 1, música maestro Y empieza desde el sábado Paulo Horacio El ex... Rafa... 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 Miro para que aprendan, miro para que aprendan Yo bailo mejor Así se baila No... Y ahí está el chimbreante Ah, ah, ah... El baile del pechito ¡Ey! Lo veo... Lo veo foco, ah, lo veo foco ¡Cambio! ¡Cambio! —¡Bio! — De aquí está la gota ¡Ay, donnería! ¡Ay, donnería! ¿Así baila con los tales? ¡Tenad... ¡Así mueve el chocolate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, donnería! ¡Si bailan con los tales! A ver, en esa parte no, en esa parte no. A ver, ¿qué viene? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Ah, no! ¡Ay, no, ahí no, ahí no! ¡Qué felicidad! ¡Qué bárbaro! Pero, ahí sí, ahí sí. No, 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 ¿qué hace? ¡Se entrega al público! ¡Cambio! ¡A ver, guacho! A ver. ¡Y aquí está! ¡Guacho, baila así lo viernes! ¡Pacu, todo! ¡En las parrillas con la noche! Ahí está. Como siempre, bailando otra canción. ¡El argentino! ¡Ah, sí, eso con fotografía! El argentino que llega a las parrillas a las 3 de la mañana. ¡Ah, bien! ¡Es así! ¡Y se va a las 3 de la tarde! Bueno, si el gato me dice para bailar así, ahí no creo que aceptaría. ¡No, no! ¡Trabe! ¡Ah, no! ¡Se volvió loco! ¡Se volvió loco! ¡Ah! ¡Ah! Así llega a su casa, en puntita. ¡Ah, no! ¡Amarren al guacho! ¡Amarren al guacho! ¡Amarren al guacho! ¡Oh, no! ¡En la moto acuática! ¡Eric Tate! ¿Qué es eso? ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡No, Eric quiere hacer el chingo en todo! ¡Exacto! ¡Pero hay que ir con otro ritmo! No importa Oye, pero Mi chef fue la ganadora del Totó Podría ser Eri también La pareja Totó Ah, no, lo salió todo lo dominicano Lo veo elástico Qué barro Qué barro, Eri, qué barro Ah, no Él es de la moto acuática Claro, claro ¡Cambio! ¡Ah, no! ¡El bailarín, el bailarín! Y este señor se ha transformado La revelación Él es Un Cargadilla No, no, qué haces, qué haces, qué haces ¡Oye, salvaje! ¡Oye, golega! ¡Salvaje! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Dios santo ¿Qué está haciendo? ¡Apio! ¡Ah, no, no! ¡Dime, no! ¡Dime, no! ¡Dime, no! ¿Qué? ¿Con la estradita? Él es ¡Parte, pasillo! ¡Parte, pasillo! ¡Parte, pasillo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Apio! ¡No, no, no! ¡No, qué bárbaro! ¡Y él llega! ¡Dime, la escuela de baile de Matías! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es mi alumno favorito! ¡La rompe! ¡Miren, que es muy divertida! ¡Miren ese pasito! ¡Increíble! ¡No hay nada que hacer! ¡No hay nada que hacer! ¡Cl pressed! ¡Aprtes! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, ahí viene! ¡No, no, no! ¡Te creo! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Será un barrio de popularidad! ¡Ah, no! ¿Qué hace? Se le entregan los globos amarillos ¡Eso sí! ¡Ah, Dios mío! ¡El tío! ¡Y miren de la carita cuando vaya! ¡Eres tío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, no! ¡Esta yo! ¡El MC Hammer! ¡MC Hammer! ¡Aye, tiene tu sueño! ¡Sí! Ha mejorado también ¡Lesionado, baila mejor! ¡Ese paso es increíble! ¡No, no! ¡Lleva años practicándolo! ¡Es cierto! ¡Miren la cara! ¡Miren la cara! ¡Ah, tío! ¡Cambio, cambio! ¡Es fantástico! ¡Ale aquí llega! ¡Ah, no! ¡Ese ya no! ¡El buen ya aquí! ¡Al, no! ¡Era yendo en toda su calle! ¡Por Dios! ¡El es... ¡Ya! ¡Eso! ¡Ale aquí! ¡Ese sí! ¡Que bueno! ¡Aco! ¡Es verdad! Es que él es amigo de Jefferson. Por eso es. Ahora entiendo todo. ¡Ah, no! Él es Yajairo Eskenazi. ¡Eso! ¡Aboaz! ¡Ah, no! ¡Tiempo! ¡Ah, chicos! Yajairo, increíble. Cada uno con un estilo diferente.